Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de misión épica Boogaloo eléctrico, en concreto el paso 9, penúltimo paso de esta misión épica que ha sido de momento divertida con la planta grosella eléctrica. Solo dos niveles para conseguirla, planta que me gusta mucho, sobre todo es útil cuando tienes una buena defensa delante, una nuez, por ejemplo, y que se vayan electrocutando poquito a poco, eso es una buena estrategia, pero aún no podemos cantar victoria, tenemos que superar estos dos niveles y este paso 9 nos lo describen así, aplasta, golpea y revienta zombies con enormes piedras rodantes. En el anterior episodio, al leer la descripción del siguiente nivel, no sabía a qué se refería y pensándolo bien, al final me ha venido a la memoria, me imagino que quiere decir el minijuego de Ciudad Perdida, que eran como unos casillas que si plantabas encima o los zombies pasaban por encima, salían unas ruedas o se creo quemaba la línea por la que pasaban, creo que era ese minijuego, espero que sea este minijuego, así que si es la cosa como pienso, vamos a por un nuevo minijuego, así que vamos a desvelar la incógnita, vamos a jugar y a intentar vencer, estamos ya tocando grosella eléctrica, no nos podemos rendir, no tenemos que dar como siempre todo y más, es el minijuego, ahí lo vemos, es el minijuego, mira las piedras rodantes, cuando aparecen destruyen tanto a plantas como a zombies, eso es a tener en cuenta, tenemos que ir con cuidado, uy viene el super zombie, atención, a plantar, vale seta, pensaba que sería estilo fiesta piñata, seta solar, tenemos setas desporadas, las pondremos aquí para atacar un poquitín, aunque sea, esas casillas grises, creo que son las casillas de, que sale una piedra, así que rápido, a ver, efectivamente, y ataca a las dos líneas de la derecha, rápido, 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 vamos a plantar solecillos nosotros, de mientras, vale, esa libérula la dejamos pasar, esta se va a enterar, bien, rápido aquí, queremos un buen combazo y nos darán nutrientes, ahí lo tenemos, muy bien, vamos a plantar juncos eléctricos aquí, rápido aquí, rápido aquí, bien, y tenemos a Paralia además, no me había fijado, bien, nos dan un brote, tenemos mil solecillos, para qué queremos tantos, venga, venga, de momento fácil, de momento facilito, guau, que viene el super zombie, guau, y le da, de refilón, muy bien, hemos tenido suerte ahí, me quedé soleado a final ya, soleado a final, atención, no puede ser tan fácil esto, ya caen, ya está, va, paso nueve, paso nueve, muy fácil, paso nueve, de bugaló eléctrico, superado, y facilito, eh, el paso más fácil hasta el momento de bugaló eléctrico, ahí van superando, van saliendo las misiones que van avanzando, lo tenemos, paso nueve, superado, fácilmente, divertido, aunque corto, se hace que haber sido más largo, eh, nos hemos quedado, quedado con ganas de más, y aquí, la descripción del, del paso diez, nos la describen así, es el apoteósico final de bugaló eléctrico, y no nos dan más, más pistas, o sea, que es, será un minijuego, tendremos que escoger las plantas, que zombies vendrán, eso no nos lo dirán, pero, eh, final, final, que espero que sea difícil, eh, no como este paso nueve, que me ha dejado ahí, con ganas de más, con ganas de, machacar más zombies, y de que fuera un poquitín, más difícil, misión épica, terminamos la última misión, eh, de momento, que se conocen, me habéis dicho que saldrán aún más, misiones épicas, a ver si es verdad, de momento, no hay nada, y cuando termine esta misión épica, no sé lo que haremos, me imagino que, tengo, tengo pensado, jugar alguna que otra partida de Garden Warfare 2, además de, de cuando termine, eso lo adelanto, para informaros un poquito, cuando termine, un charted 4, o plants versus zombies, habrá la continuación, lo adelanto de Resident Evil Revelations 2, el episodio, extra, de Natalia, que le tengo muchísimas ganas a ese episodio, y cuando terminemos un charted 4, que ya falta poquito, eh, seguiremos con una nueva serie, que no puedo desvelar nada, pero, hace tiempo que tengo el juego comprado, y le tengo muchísimas, muchísimas ganas, es un, no será de acción, eso ya os lo adelanto, así que, estad atentos, porque pronto, cuando terminamos un charted 4, habrá, nueva serie, en el canal, así que, nada, terminamos con, esta mini exclusiva, en el vídeo, espero que os haya gustado, este vídeo, espero que le deis, like, y si queréis, ver, el final, apoteósico, como nos lo describen, aquí, nos sigamos viendo, por aquí, en el canal, que tengáis, un, muy, buen, día, gracias, por acompañarme, y adiós.